¡Suscríbete! ¡Habla tu Dios! ¡Habla tu Dios! ¡Habla tu Dios! Entonces me escucho, me mataste ayer Por un libro raro que nos entendí Entonces me escucho, me mataste ayer Por un libro raro que nos entendí ¡Niugurichén! 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 Ya raro, niña sagrada, pelada, buscando su mujer, viene la razón Carante, calama, malay, ca, colonizadores, mata, no mi Dios Y el libro que ya me mostraste aún no me dice que quiere el señor, quiere el señor, quiere el señor, quiere el señor Entonces me escucho, me mataste ayer, por un libro raro que no se entendé Entonces me escucho, me mataste ayer, por un libro raro que no se entendé Y el libro que ya me escucho, me mataste ayer, por un libro raro que no se entendé